Amigos del noreste de Poza Rica, ¿cómo están? Yo soy Shanique Azpe y quiero agradecerles por esta entrevista que me encantó. Recomendarles que no se pierdan el suplemento Club Social, que está buenísimo. Y por supuesto, este es mi estilo todos los días a las 3 de la tarde por Azteca 1. Los quiero.